El Poder Judicial del Estado de Chiapas reconoce y respalda las acciones por la infancia que encabeza Leticia Cuello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, en aras de garantizar y homogenizar los derechos de los niños y adolescentes de la entidad, dijo Rutilio Escandón Cadena, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Judicatura del Estado. El organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua reportó que se pronostican condiciones estables sobre la región para este día, con potencial de lluvias ligeras para Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Ante las versiones periodísticas publicadas en el portal Mural Chiapas, titulada Toman alcaldías tras constantes abusos de autoridad, y de la agencia de noticias ASIC, Toman alcaldía para exigir basta de abuso de autoridad en Sabanilla, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer que ya tomaron cartas en el asunto al redactar un acta circuncitada de gestión telefónica. Al convivir con familias japanecas para celebrar la llegada del Año Nuevo, el gobernador Manuel Velasco Cuello anunció que en este 2015 se continuará impulsando la educación en la entidad. Por tal motivo se incrementarán los desayunos escolares, se otorgarán más becas y se enviará al Congreso del Estado una iniciativa de ley para la entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes.